Hola que tal El dia de hoy vamos a ver suma de fracciones Como ustedes pueden darse cuenta Tenemos la siguiente fracción 2 novenos mas 5 novenos Tenemos los mismos denominadores Como tenemos los mismos denominadores Vean, novenos novenos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos realizando una suma Tras una raya fraccionaria Si tenemos el mismo denominador Pasa el mismo Y solo se suman los numeradores 2 más 5, 7 ¿Listo? Así de fácil Vamos con otro ejercicio mas 5 décimos Mas 6 décimos Aquí tenemos otra fracción Otra suma de fracciones 5 décimos Más 6 décimos ¿Ya? Resolvemos Como tenemos los mismos denominadores Pasa el mismo denominador Que será 10 ¿Verdad? Se suman los numeradores 5 más 6 11, 11 Y listo Y listo Nuestro resultado 11, 11 ¿Estamos? Así de fácil Vamos con otro 8, 8, 15 Más 2, 15 Más 2, 15 Más 2, 15 8, 8, 15 Más 2, 15 Resolvemos Vean Que en el mismo denominador Pasa el mismo ¿Listo? Ahora vamos a sumar Los numeradores 8 más 2 Así de fácil ¿Listo? Ahora le toca a ustedes Ahora le toca a ustedes ¿Ya? Ustedes me van a escribir Acá de comentario La respuesta Listo Me van a escribir la respuesta Así que nos vemos Chao Chao Bendiciones Hasta un próximo video Suma de fracciones Con Igual denominador Ah, perdón 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 Ahora sí Con igual denominador ¿Listo? En los comentarios Me pueden escribir El resultado ¿Ya?